Viajar es una de las experiencias más emocionantes, pero puede convertirse en un caos si no sabemos qué llevar. No solo hablamos de las cosas que podrían retrasarte en el aeropuerto, sino también de esos artículos que pueden ser un problema en tu destino o que simplemente no tienen sentido empacar. Y, por supuesto, hay cosas que nunca deben faltar para garantizar que tu aventura sea perfecta. ¿Quieres saber cómo evitar errores comunes y viajar como todo un experto? Quédate hasta el final, porque te compartiré los mejores consejos para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Antes de comenzar a empacar, lo primero que debes hacer es investigar no solo el destino al que viajarás, sino también la época del año en la que planeas hacerlo. ¿Por qué? Porque el clima y las condiciones pueden variar mucho dependiendo de las estaciones. Por ejemplo, un viaje a Europa en invierno requiere ropa térmica, bufandas, guantes y calzado para nieve, mientras que en verano bastará con ropa ligera y gafas de sol. En destinos tropicales, como playas, es crucial saber si estarás en temporada de lluvias o en clima seco, para llevar impermeables o ropa fresca según sea el caso. Además, si planeas hacer actividades al aire libre, como senderismo en terrenos difíciles, eliges zapatos cómodos o botas resistentes. Incluso en verano, algunas rutas pueden ser húmedas o resbalosas. Y recuerda, las noches pueden ser frías incluso en destinos cálidos, así que una chaqueta ligera siempre puede ser útil. Investigar el clima y las estaciones no solo garantiza que lleves la vestimenta adecuada, sino que también evita sorpresas desagradables durante tu aventura. Un poco de planificación hará que disfrutes del viaje al máximo. El comienzo de un buen viaje puede arruinarse si no prestamos atención a lo que empacamos. Los aeropuertos tienen reglas estrictas sobre lo que puedes llevar, y cometer un error puede resultar en retrasos, multas, o, en el peor de los casos, en la confiscación de tus objetos personales. Para que tu experiencia sea lo más fluida posible, aquí tienes una lista de cosas que no deberías llevar en tu equipaje de mano o facturado. Líquidos y geles en exceso. Líquidos en envases mayores a 100 mililitros, como perfumes, champús o cremas. Bebidas, agua, refrescos, licores, fuera de las zonas duty free. Gel o pasta de dientes que exceda el tamaño permitido. Objetos afilados o punzocortantes. Navajas, cuchillos o tijeras con hojas mayores a 6 centímetros. Cortaúñas o limas de metal. Herramientas como destornilladores o alicates. Sustancias inflamables o explosivas. Aerosoles grandes como sprays fijadores o insecticidas. Encendedores grandes o en grandes cantidades. Materiales como fuegos artificiales, cerillos de seguridad o combustibles. Equipos electrónicos mal empacados. Baterías de litio sueltas o sin protección. Dispositivos electrónicos no apagados o que no cumplan las normas del país de destino. Alimentos y bebidas problemáticas. Líquidos alimenticios como sopas o salsas. Productos perecederos que puedan generar olores o contaminación. Alimentos frescos restringidos. Frutas, carnes o productos lácteos, según las normativas fitosanitarias del destino. Material peligroso o sospechoso. Réplicas de armas o municiones, incluidas las de juguete. Sustancias químicas como pinturas, adhesivos o solventes. Objetos que puedan confundirse con dispositivos peligrosos como baterías modificadas. Medicamentos no autorizados. Medicinas controladas sin la receta médica correspondiente. Productos con restricciones legales en el destino, como algunos suplementos o vitaminas. Objetos voluminosos o innecesarios. Equipaje de mano que exceda el peso o las dimensiones permitidas. Accesorios innecesarios como almohadas grandes o sombrillas pesadas. Grandes cantidades de efectivo o bienes valiosos. Montos que superen los límites permitidos sin declarar, usualmente más de $10,000 estadounidenses. Joyas u objetos de valor que puedan generar sospechas. Objetos prohibidos por regulaciones locales. Plantas, semillas o productos naturales restringidos. Material multimedia pirateado o contenido que pueda violar derechos de autor. En algunos países, los drones están prohibidos o requieren permisos específicos para ingresar, lo que puede llevar a confiscaciones en la aduana. Llevar un dron puede enriquecer tus viajes con increíbles tomas aéreas, pero es fundamental planificar y cumplir con las normativas para evitar complicaciones. Investiga con anticipación y sigue las reglas para disfrutar de tu equipo sin problemas. Si planeas viajar en tu auto personal, la preparación es clave para garantizar un trayecto seguro y sin contratiempos. Antes de salir, asegúrate de que el vehículo esté en buen estado, lleva contigo herramientas básicas y verifica que los documentos necesarios, como permisos y seguros, estén en regla. Planifica la ruta con anticipación y utiliza un GPS o mapas actualizados para evitar perderte. Además, evita sobrecargar el auto con exceso de equipaje o personas, ya que esto puede comprometer su estabilidad. Durante las paradas, no dejes objetos de valor visibles en el vehículo para prevenir robos. Por último, si el viaje es largo, alternar la conducción con alguien más o hacer pausas frecuentes para descansar hará que la experiencia sea más segura y placentera. Sin importar el medio de transporte que elijas para viajar, hay principios que siempre serán fundamentales. Asegúrate de no llevar objetos innecesarios que solo ocupen espacio y dificulten tu traslado. Verifica con anticipación que tu alojamiento esté asegurado si realizaste una reserva y confirma los detalles para evitar contratiempos al llegar. Por último, evita cualquier situación o decisión que pueda entorpecer tu experiencia, como olvidar documentos importantes o no planificar adecuadamente. Una buena organización es clave para disfrutar plenamente del viaje y hacerlo inolvidable. Para disfrutar de un viaje sin contratiempos, hay cosas que no pueden faltar en tu equipaje. Lleva siempre tus documentos importantes como pasaporte, identificaciones y seguros. Y si usas medicamentos específicos, no olvides tus fórmulas médicas, que pueden ser necesarias en ciertos destinos o para el control en aduanas. Además, asegúrate de empacar ropa y calzado adecuados al clima y actividades del lugar. Y no olvides tus dispositivos esenciales, como el teléfono, cargador portátil y adaptadores si viajas al extranjero. Un botiquín básico, snacks para el camino y algo de entretenimiento también son clave en trayectos largos. Planifica bien tu itinerario, verifica tus reservas y mantén todo organizado para evitar sorpresas. Y si viajas en avión, recuerda que la puntualidad es fundamental. Llegar con tiempo suficiente al aeropuerto no solo te dará tranquilidad, sino que evitarás cualquier contratiempo antes de partir. La clave de un buen viaje está en la preparación. Que tu próximo destino te sorprenda con experiencias increíbles y recuerdos felices.